Pues no, solamente son unos minutos. Yo sé que estás trabajando muchísimo con el Dr. Contreras, pero un descansito no te caería mal. Bueno, pero solo un café, ¿sí? Y yo invito. Es una tontería, pero es una manera de agradecerte todo lo que... No me tienes que agradecer nada. Yo lo haría mil veces y pues no te salgo. Como verás, mi esposo está como nervioso, ¿no? Es que esto de ser padre lo tiene como traumatizado. Sí, eso pasa. Dicen que son más hormonas. En algunos casos son los hombres que tienden a rechazar a la mujer y en otros hay la mujer que no lo puede ni ver. Ah, sí, pues en nuestro caso como que va a ser lo primero que dijo. Porque yo lo voy a seguir queriendo igualito. Al principio es difícil, pero te vas acostumbrando. Solo hay que tener paciencia, mire. Y esperar el día en que te entreguen a tu hija. En ese momento se te quitan todos los miedos. Señor Santiago Ortega. Ajá, dígame. Puede pasar. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Tengo el tiempo que están aquí para someterse a una prueba de paternidad. Sí. Así es, doctor. Sí, entiendo que en algunas parejas puede existir algo de duda. Doctor, antes que nada yo quisiera aclarar las cosas, ¿no? Santiago. La señora y yo no somos pareja. Pero bueno, al doctor no le importa. Santiago no es tu intimidad. ¿Por qué se lo tienes que decir? Claro que tengo que decirlo. Llevo horas en este consultorio haciendo un papel que no me corresponde, Margarita. Perdonen, pero no entiendo lo que está pasando. Doctor, yo... Le voy a ser franco. Yo soy Santiago Ortega y la señora es Margarita de Estrada. ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible, Santiago? ¿Cómo me puedes hacer esto? La señora y yo tuvimos un accidente. ¿Me entiendes, verdad? Bueno, en el momento de eso donde la lucuria es más fuerte que la razón. Dile, Santiago, yo no te voy a permitir que... Señores, por favor, les voy a agradecer que no resuelvan sus problemas personales en este consultorio. ¿En qué les puedo ayudar? Aquí hacemos pruebas de paternidad. Y me imagino que si estén aquí es porque previamente se pusieron de acuerdo en hacer esta prueba, ¿eh? Claro, por supuesto que nos pusimos de acuerdo, doctor. ¿No es así, Margarita? Claro. El caso es que la señora dice que su hijo es mío. ¿Y usted no lo cree? Digamos que tengo muchas razones para dudar de su palabra. Bueno, la señora tiene su pareja, que no soy yo, por supuesto. Y lo más lógico es que el hijo que está esperando sea de su marido, ¿verdad? ¡Ay, bravo! ¡Bravísimo! ¿Vas a seguir? Tú parece que estás aquí para no ahorrar detalles. ¿Por qué no le cuentas al doctor como que fue conmigo cuando hicimos a muchachos? Disculpeme nuevamente, doctor, pero... Yo... Yo estoy aquí no es para evadir mi responsabilidad, sino todo lo contrario. Yo quiero que usted me diga una buena vez si yo debo asumir o no a este bebé. Lo haré en su debido momento, ingeniero. Primero me gustaría examinar a la señora. Antes de la prueba necesito saber cuál es el estado de su embarazo. El chamán que me dio las semillas dijo que podríamos encontrar la cura de virus en ella. Y yo sé que todo esto suena a cuento de magia. Pero si tú hubieras visto todo lo que yo vi cuando ella... Sí, no lo pongo en duda, ¿no? Yo respeto mucho el conocimiento que puedan tener las personas como... como ese chamán. Ya que viven en armonía con la naturaleza, ¿no? Sí, entiendo. ¿Y qué dice el doctor Contreras? Él tiene esperanza. ¿Qué? ¿Por qué me miras a ti? No. Bueno... Lo que pasa es que tenía el tiempo que no se veía. Después de lo que pasó con tu voz. Me imagino todo lo que dijeron. Me hiciste mucho falta, Liz. ¿Tú también hiciste falta? Todos en la clínica. O sea, estando allá tan lejos me di cuenta de lo importante que son todos para mí. Sí, lo peor es que justamente tú te fuiste cuando lo puso el problema en la clínica. Te recordamos en la protesta. Es decir, que tengo fama de peleona. No, no es eso. Lo que pasa, Liz, es que tú eres como un motorcito que impulsa el ánimo de las personas, de todo. Ah, buenas, ¿cómo estás? ¿El doctor está allí? No, no está. Pero Liz, no digo que sí, que... Ah, eh, sí está. Lo que pasa es que está trabajando y no lo pueden interrumpir, no pueden pasar. No, es breve, no la vamos a quitar. No, por favor, señorita. Ah, disculpe, pero es que a él no le gusta que lo interrumpan cuando está trabajando. Incluso Nina acaba de sacar. Y además es peligroso que entre porque se pone en contagio. Pero no se preocupen porque él está trabajando con lo del virus y cualquier cosa que sepa, él se lo hará saber. Todos en la clínica estamos muy preocupados por Beatriz. La prueba de ADN es más que un análisis de sangre. Consiste en el estudio de las células del organismo. Ah, ¿y eso qué quiere decir, doctor? Que podemos estudiar las cadenas de ADN mediante la muestra de tejido de sangre o de semen. Doctor, yo preferiría que se hiciera de la manera más sencilla, ¿no? Doctor, ¿y nos podría explicar un poco mejor eso de las cadenas que están hablando? ¿Cómo no? Cada célula del organismo contiene 46 cromosomas, menos las células sexuales que contienen la mitad. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en el momento de la fecundación, estas células sexuales se unen, completando los 46 cromosomas. Y es ahí cuando comienza a formarse el bebé. Ah, o sea que cada uno pone la mitad. Exactamente. ¿Y de qué manera funciona este análisis? Con el análisis de las bandas de ADN, la mitad de las bandas de ADN de la sangre del niño deben ser iguales a la de su madre y la otra mitad exactamente iguales a la de su padre. ¿Y el margen de error? El margen de error prácticamente no existe. Porque resulta que cada uno de nosotros contiene un ADN completamente distinto al de la otra persona, exceptuando a los hermanos gemelos. Sí, es que no es mi caso, por supuesto. Cuando quieran podemos comenzar con el procedimiento. Y a usted voy a necesitar únicamente una muestra de sangre. ¿Y a mí? ¿Qué me va a gustar a mí? Tengo que practicarle un acorde o sintesis. Bueno, sí, eso lo sé. Me refiero a que se me va a oler o es peligroso. No, es algo delicado y causa algunas molestias, pero no es de alarmarse. Tengo que extraer una muestra de sangre del cordón umbilical, que es la misma sangre que contiene su bebé. Está bien, como usted diga, no sé cómo usted quiere. Disculpe, lo tengo que hacer conmigar. Repasar. ¿Pasaste a ver a Beatriz? Sí. ¿Sí? Sí, igual. Sabes una cosa, he descubierto que estas semillas contienen una sustancia que misteriosamente cambia las moléculas del virus, pero no logro identificarla y ahí está la clave de todo este asunto. Lisa, Lisa, por favor, ahí en la nevera, pásame una muestra de la sangre de Beatriz. Está con su nombre marcada. ¿Sí? ¿Se puede saber qué hace usted aquí, Contreras? Sí, y no me miren así. Los dos muy bien saben que Contreras no tiene nada que buscar aquí. Un momento, Serpa. Un momento, nada. Yo soy el director de esta clínica. Y por si no lo sabe, le participo que usted está despedido de esta clínica hace ya un tiempito. Así que, por favor, le voy a pedir que me desaloje en el laboratorio. ¿Usted no puede hacer eso, doctor Serpa? Sí puedo. De hecho, lo estoy haciendo. El doctor Contreras está haciendo una investigación muy importante. Una investigación que usted, como director de esta clínica, no se ha dignado a cooperar. ¡Un momentico! Contrólese. Además, este asunto no tiene nada que ver con usted, enfermera. ¡Ah, no es asunto mío! ¡No es asunto mío! Mi hermana es la que se está muriendo en una habitación con esta enfermedad que el doctor está investigando. ¿Cómo que no es asunto mío? ¡Ese no es el punto! Lo que está en discusión no es el pulanovirus. Lo que está en discusión es la irresponsabilidad de este señor. Y su irresponsabilidad al sustraer toda mi investigación. ¿Qué? Yo no sé nada de eso. ¡Mentira! Usted no tiene ninguna moral de llamar irresponsable a nadie. Y mucho menos después lo que hizo. Y menos al doctor Contreras, porque si hay un irresponsable aquí, ese es usted. Vuelvo y le repito. ¡Mucho cuidadito con lo que dice, enfermera! Luisa, Luisa, deja esto en mi mano, por favor.